En ocasiones vamos a querer poder hacer una referencia a un componente hijo desde la clase de un componente padre utilizando código de JavaScript. Un ejemplo de esto sería para invocar una función de un componente hijo. Lo primero que necesitamos es tener una referencia de dicho componente hijo. Para esto podemos utilizar ViewShield. Con ViewShield podemos hacer referencia a elementos de la plantilla desde la clase del componente. Hay varias maneras de hacer esta referencia. Dos maneras son. Primero, utilizando una variable de referencia de plantilla. Dos, utilizando el tipo del componente. Veamos un ejemplo de ViewShield utilizando una variable de referencia de plantilla. Vamos a intentar ejecutar una función de un componente hijo desde un componente padre. En este ejemplo lo que haremos es tener dos componentes, uno padre y uno hijo. En el componente padre tendremos un textbox y un botón y lo que escribamos en el textbox intentaremos pasarlo al componente hijo desde una función de JavaScript en el componente padre. En el componente hijo simplemente mostraremos en pantalla el mensaje enviado por el componente padre. Aquí estamos entonces en la plantilla del componente padre y lo que vamos a hacer es que primero vamos a colocar un textbox en pantalla. Utilizaremos binding de doble vía para sincronizar este input con una variable. Vamos a colocar un spam acá donde vamos a poder colocar un mensaje de error. Vamos a colocar un botón aquí abajo donde el usuario va a poder enviar el mensaje hacia el componente hijo. Y finalmente aquí debajo vamos a tener el componente hijo. Sin embargo vamos a ver que le vamos a colocar una variable de referencia de plantilla. En este caso le vamos a poner hijo solamente. Vamos entonces a salvar acá. Y vamos a recordar que para nosotros poder utilizar el ngModel necesitamos importar el formsModule en nuestro módulo. En este caso aquí vemos que tenemos el formsModule siendo importado a nuestro listado de módulos. Entonces ahora vamos a ir hacia la clase del componente padre. Lo primero que vamos a hacer es agarrar la referencia de este componente hijo que tenemos aquí. Para eso vamos a utilizar el atributo viewChild. Vamos a decir viewChild. Y fíjate que cuando presiono tap se me coloca aquí en AngularCore. Vamos a colocar entre paréntesis el nombre de la variable de referencia de plantilla. Y aquí vamos a colocar simplemente componente hijo. Este es el nombre de la variable. Y vamos a colocar el tipo o el nombre de la clase del componente hijo. Si vamos hacia la clase del componente hijo que ya hemos creado. Vamos a ver que es hijoViewChildComponent. Yo tomo este tipo de dato y lo coloco aquí como el tipo de la variable. Pues este componente que tenemos acá es del tipo hijoViewChildComponent. Vamos entonces a declarar la variable texto que tenemos como referencia en el inputTypeText acá. Haremos lo mismo con la variable mensaje de error. Y finalmente declararemos la función enviar mensaje en la cual vamos a verificar que exista información en el texto, en la variable texto. Si no lo hay, colocaremos un mensaje de error que va a decir debe escribir un mensaje primero, de lo contrario. Vamos a tomar la referencia del componente hijo y vamos a ejecutar la función editar mensaje de dicho componente. Vamos entonces a ir hacia el componente hijo a implementarlo. Vamos a comenzar con esta función que estamos colocando aquí. Y vamos a llevarnos esta función y vamos a declararla en esta clase. Vamos a colocar esta propiedad acá. Y vamos simplemente a asignarle el valor de este parámetro a la variable mensaje de la clase. Finalmente vamos a ir hacia la plantilla del componente y vamos a colocar el mensaje completo. Vamos a salvar todo y vamos a abrir la consola y vamos a decir ngsurf-o para abrir nuestra aplicación en Google Chrome. Y si vamos a hacer Chrome, vamos a ver que tenemos nuestro componente padre acá y nuestro componente hijo acá. Si yo escribo algo acá y le damos al botón enviar, vamos a ver que efectivamente se ha colocado el mensaje en el componente hijo. Vamos a regresar hacia Visual Studio Code, vamos a ir al componente padre y vamos a ver que realmente no era necesario utilizar la variable de referencia de plantilla acá. Esto lo hicimos solamente a modo de ejemplo. Sería útil utilizar la variable de referencia de plantilla si por ejemplo tuviéramos dos componentes hijos y quisiéramos diferenciar uno de otro. Donde por ejemplo este puede ser el primero y este puede ser el segundo y tú quieres ejecutar una función del primero y no del segundo, entonces es útil hacer la referencia con variable de referencia de plantilla. Pero en este caso que solamente tenemos una instancia del componente hijo en pantalla, no es necesario utilizar variables de referencia de plantilla. Así que podemos borrar esto y podemos venir hacia la clase del componente y en vez de utilizar el nombre de la variable de referencia de plantilla acá, podemos simplemente utilizar el tipo de dato del componente al cual le queremos hacer referencia. Así si yo coloco hijo view child component acá y salvamos todo y vamos a ver que nuestra aplicación se va a compilar, podemos entonces regresar hacia Google Chrome y vamos a ver que ahora, si presionamos nuevamente el botón enviar, de todos modos nuestra funcionalidad se ha mantenido intacta. Así que, como podemos ver, con view child podemos tomar una referencia del componente hijo desde la clase del componente padre. Sin embargo, debemos hacernos la siguiente pregunta, ¿qué ocurre cuando tenemos una cantidad variable de componentes hijos a los cuales queremos referenciar desde nuestro componente padre? Para este caso, utilizamos el atributo view children.